Según los dos estadounidenses de origen haitiano que están implicados en el magnicidio del presidente de Haití, el objetivo del comando armado no era asesinar a Jovenel Moïse, sino arrestarlo. Esto se lo dijeron a un juez que investiga el crimen, pero el mandatario fue asesinado con crueldad. Recibió 12 tiros. Este atentado, este magnicidio, venía preparando pues hace un buen tiempo, ¿no? De acuerdo con las autoridades haitianas, el comando que ejecutó la operación estaba integrado por 28 personas. 26 son ciudadanos colombianos, 18 de ellos ya habían sido arrestados hasta esta tarde junto con los dos haitianos estadounidenses. ¿Quién organiza todo eso? Los colombianos no son de Haití. Si entran en Haití, ¿cómo ellos entran en Haití con tantas armas de guerra? La operación se coordinó a la perfección. Actuaron como verdaderos profesionales. Entre los colombianos hay varios exmilitares. Los retiros han ocurrido entre el 2018 y el 2020. Cuatro de ellos ingresaron a República Dominicana el 4 de junio y de ahí viajaron a Haití. Manuel Antonio Grosso, retirado en 2019, dejó registro del viaje en sus redes sociales. La gente blanca no puede andar a la calle porque dice que la gente blanca se mata a tres gente. Haití ha solicitado a Colombia toda la información posible sobre sus ciudadanos arrestados. Se va el mejor investigador al mando de todas las capacidades para responderle a las autoridades haitianas.